Este es la manera en la que yo voy a elegir a la ganadora del sorteo. Aquí está el sorteo que hice y están como 6 comentarios y 5 usuarios encontrados. Y la ganadora es Rubí Flores, como pueden ver. Este, contáctate conmigo o déjame aquí abajo en los comentarios tu dirección o un mensaje por mi Facebook, en mi página de Facebook o como sea, o por mi correo electrónico, puedes contactarte conmigo. Tú has sido la ganadora, muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Besos, bye.